No se te ocurra morderme la naranja. No se te ocurra. No se te ocurra. No se te ocurra. No se te ocurra. ¿Está dulce o amargo? ¿Está rico, papá? Así se come la gallinita rellena. Muy bien. Sí, qué rico, ¿no? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? Gracias por ver el video.